Pero bueno, bueno, guapetones míos, miren, aquí está Hoogie Googie de regreso, porque hoy vamos a reaccionar al capítulo número 3, tráiler de Poppy Playtime. Sí, amigos, ha salido el tráiler teaser, tráiler, no sé muy bien si dirán la fecha de lanzamiento del capítulo 3, esperemos que sí, y además vamos a reaccionar a muchos tráilers épicos que han hecho los verdaderos fans de Poppy Playtime, de Hoogie Googie y de Degoboom. Bueno, de Degoboom no, ya lo sé, Degoboom, Degoboom se está yendo chicos, nada más Poppy Playtime sobrevive, pero vamos a ver muchos tráileres, tráileres de Poppy Playtime, así que aquí está, Poppy Playtime competidor 3 teaser trailer, Degoboom, y vamos a darle play en 3, 2 y 1, pum, vamos allá chicos, quiero verlo, ya tengo los subtítulos, creo que sí, ya tengo los subtítulos, atentos. Ok, ahí está Hoogie tirado, el que habla, quién es, es el dueño, ahí está Mommy, es el fundador de Poppy, el dino, el dino, nuestro propio alfanato, un niño nunca debe quedar sin amor, ¿qué es esto?, ¿una Slendytubie?, ¿qué?, chicos, ¿él es?, ¿un nuevo personaje?, pero está muy extraño men, ¿qué es eso?, ¿qué rayos es eso?, tiene como, 2023, 2023, el 2023, es el año de Poppy Playtime, número 3, no hay nada que más diga, Mob Games, ok, chicos, este video, o sea, también lo van a tener en la descripción, van a tener todos los videos a los cuales reaccionemos el día de hoy aquí en la descripción, chicos, este teaser trailer de un minuto, nos ha mostrado un nuevo personaje, básicamente, que es el fundador de Poppy Playtime, o sea, realmente, yo, a ver, lo vamos a ver otra vez, miren, vamos a ponerle más atención a lo que dice, pero realmente lo que dice el personaje, miren, es el fundador de Poppy Playtime, simplemente, simplemente dice que a él lo motiva ver la sonrisa de los niños, y que esto es como, ya transformó a la fábrica esto como en un orfanato de los niños, y solo le gustaría que los niños sean felices, cosas así, es lo que dice, ¿no?, dice la sonrisa, espérate, algo dice, dice, las almas, no hay nada más gratificante para mí, para mi alma, que el motivo de qué, de la sonrisa de un niño, es la chispa que enciende sus ilusiones y sueños, le debemos todos a los niños, esta empresa y sus juguetes no son nada sin ellos, pues sí, está diciendo, le presta mucha atención a los niños, que realmente es una persona buena con los niños, y quiere ayudar a los niños, eso es lo que básicamente dice el fundador de Poppy Playtime, es un placer como fundador de Poppy Playtime, anunciar nuestro propio orfanato, en el lugar, un niño nunca debe quedar sin amor, sin una mano para sostener, cuando ven un monstruo en su armario, pueden jugar con alegría, inspiración y sonrisas, cada niño que entra por las puertas, o sea, aquí anunciaba, el creador, el fundador de Poppy Playtime, que se va a transformar en un orfanato, el, la fábrica de Poppy Playtime, pero, si bien esto realmente se ve que es algo muy extraño, algo muy malévolo, la verdad, diría yo, porque este es el personaje que está hablando, que es el fundador de Poppy Playtime, y estas, no sé, tiene como algo así como para poder respirar, ¿no? parece, realmente yo cuando vi esto dije, un Slendytubi, que parece un Slendytubi, anuncia que los niños del orfanato, o sea, ya van a estar en su fábrica, y la va a transformar en un orfanato, y se ve todo bonito, ¿no? que dice cosas bonitas, que los niños van a estar felices y todo, ¿verdad? Pero no es cierto, porque los niños, ya sabemos que los utilizaba y hacía experimentos, en teoría, eso es lo que creemos, para poder dar vida a estos personajes de Poppy Playtime, como Huggy, por ejemplo, que debe ser un niño, tal vez, experimentado, y los demás personajes que ya hemos visto, así que chicos, esto es lo que nos aparece del capítulo número 3, que quiere decir que quizás aparezca ya el personaje de el fundador de Poppy Playtime, que tal vez sea la mano que vimos en el final del capítulo 2, y no sea la mano de Daddy, o tal vez este sea Daddy, y no hay ningún otro Daddy, no lo sabemos chicos, pero bueno, a ver, dice que en el 2023, sale, y hay niños gritando, ojo, cuidado, tal como yo te decía, ahora, se escuchan los niños llorando, ¿ven? miren, escuchen aquí, niños llorando, gritando, niños llorando y gritando, o sea, lo que dice el, básicamente el audio es, vamos a hacer de esto un orfanato, los niños van a ser felices, y los niños merecen mucha alegría, y de repente, los niños llorando y ahí termina, o sea, los niños llorando y gritando, ¿por qué? pues aquí nos confirman que hacían cosas extrañas con los pobres niños en este Poppy Playtime orfanato, y transformaban a los niños, o les sacaban las almas, los atrapaban y los transformaban en juguetes, eso es lo que nosotros creemos, entonces chicos, esto ha sido muy aterrador, o sea, al final, yo no había escuchado eso, men, o sea, miren, como que hay aplausos, y después, niños llorando, oh, men, esto es muy malévolo, de verdad, esto es muy malévolo, y en el 2023, el episodio número 3, espero que salga en enero, el primer mes del 2023, ¿no? eso esperamos chicos, ok chicos, ese ha sido el teaser trailer del episodio número 3 de Poppy Playtime, ahora mismo, vamos a ver también otros, eh, traileres, que yo, eh, había reaccionado justo antes de que salga este trailer, entonces, vamos a pasar a reaccionar a ello, ¡pum! le ponemos play, amigos, sin miedo, aquí está Bunzo Booney, el creador es Icecraft, amigo, en este canal, hay muchos traileres también, y mira, ahí, ¿quién viene? ¿Quién viene? ¡El experimento 001! Bueno, 006 con... ¡Mommy! ¡Viene con Mommy! Brody, la trae, luego de que nosotros la hayamos destrozado, chicos, este es el trailer, no me lo puedo creer, bro, no me lo creo, ¿y ese es el experimento, Brody? ¿No tiene cabeza? ¿Qué ha pasado? Amigos, esto me causa más preguntas todavía, ¿pero qué, a dónde la lleva, enfermería? La lleva parece a la zona de enfermería, no me lo creo, bro, no me lo creo, ¿se va a poner la cabeza? ¿What? ¡Se puso la cabeza, amigo! ¡La Mommy! ¡La Mommy volverá! Dice, Mommy está de regreso, por eso se llama así, Puppy Playtime capítulo 3, ¿se imaginan que Mommy, miren, es que como, como se veía la Mommy, a ver, ahí está, de justo me aparece este otro video, que lo vamos a ver ahora este otro video también, pero miren la Mommy, o sea, está súper malévola, con el cuerpo del experimento 1006, es una mezcla súper épica de los dos personajes, vamos a reaccionar a otro, ese me dejó ya impactado, y mira, aquí está, selecciona, capítulo número 3, le da a Play, capítulo 3, experimento 1006, ah, pero mira, ahí está el Huggy, con las manos del experimento 106 mezcladas, y porque está, ah, está en silla de ruedas luego de que nosotros lo empujamos al Huggy loco, y dice, el experimento 1006, con Puppy ahora libre, la situación comienza a cambiar rápidamente, mientras tú buscas algo que, o sea, algún escape de la fábrica, ¿no es cierto? Así que ese sería el comienzo del episodio número 3, pues vamos a ver qué pez, le va a dar a Play, y ahí está la Mommy, y ahora, ¿qué ha pasado? Ahora hay más puertas, ¿dónde está, loco? ¿Qué? Ahora, no sé si Huggy se supone que es el que tiene las manos así, ¿no? Huggy es el que va llevando a la Mommy, en teoría, y ahora, ¿a dónde la va a llevar, chicos? A la silla de ruedas que habíamos visto antes, pero, bueno, eso es... ¿Qué? ¡Pone a Poppy ahí! Bueno, 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 este ha sido más corto, medio, medio chafita el trailer, pero bueno, algo es algo, ¿no? Ahí vimos como la introducción de lo que podría ser el episodio 3, pero son puras suposiciones, ¿no? Recuerden que esto está hecho por fans, o sea, tienen mucha imaginación, eso es lo que me gusta de los fans de Poppy Playtime y de todos los juegos. Atentos, este es de otro canal de NetPro. Y miren, así empieza el trailer. Está Mommy falleciendo. ¿La mataste? También matamos a Huggy, Huggy. ¡Y está vivo! ¡Lo sabíamos! ¡Ya aparece el robot! Ahora va a aparecer el robot en el siguiente episodio. ¡Wow! ¡Son muchos robots! ¡Son muchos robots! ¡Experimento 1006! ¡El prototipo ha quedado guardado! ¡El juguete! ¡La fábrica! ¡La manufactura! ¿Qué ha pasado, amigo? ¡Ahí están todos los personajes! ¡La mano morada! ¿Y quién aparece aquí? Va a aparecer Foxy, ¿no? Esta es la pantalla de Foxy. ¡Ah! ¡Son todos los personajes, bro! ¡Oh, man! ¡Oh, no! ¡El Huggy! ¡La Poppy! ¡Oh, brody! Impactante, ¿eh? Ha estado impactante. Pero ahí volviendo con muchas imágenes. No estuvo mal, no estuvo mal. Atentos. Este es cuando ya terminamos del tren. ¿Qué pasa después? Cuando el tren llega al final. ¡El prototipo! El prototipo te atrapa o algo así. Bueno, no sé. ¿Está en inglés? Otra vez lo mismo, loco. Bueno, estoy viendo otro trailer del mismo canal. Pero ahora tiene que haber otra cosa, ¿no? Ahí está, se lleva el experimento. Ahí están todos los personajes. Dinos. Y ahí está la Poppy atrapada que nos habla. Y atentos. ¿Qué? ¿Quiénes son estos nuevos personajes? No, espérate. A ver. ¡Man! Loco, aquí te están haciendo una mezcla con los personajes del mono. ¿Se acuerdan del juego del mono? Escapa del mono. Aquí ya mezclaron todo, ¿no? Con Poppy. Dijeron ya, en el capítulo 3 va a salir este otro juego encima. El de los chimpancés. Ahí está, bro. Se llamaba Dark Deception, loco. Dark Deception. Mira. Tremendas mezclas aquí. Pero bueno. Se llevan a Mommy. ¡La crean nuevamente a Mommy! ¡El león! ¡Era un Huggy verde, chicos! ¡El Huggy verde! Cada vez más personajes. Atentos. Este es de otro canal, chicos. Aquí empieza... ...la travesía. Huggy nuevamente. El robot. ¡La Daisy, chicos! ¡La flor! ¡Que va a salir la flor! En el episodio Poppy 3. Playtime. ¡La... Mira, 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 mira. Esto es nuevo, loco. Esto se ve más real. Esto se ve como que podía... Puede ser el próximo capítulo. Ahí está el Dino. Hay que enfrentarse a Dino con la mano amarilla. ¡El camino correcto del tren! ¡El personaje verde que vimos antes! ¡Wow! El experimento 1006. Todas las piezas calzan. Todas las piezas se juntan. ¡Y al fin! ¡Oh! ¡No! ¡Increíble, chicos! ¿Dónde entramos? Capítulo 3. ¡Oh! Hasta ahora ese es de lo mejor, ¿eh? De lo mejorcito que vimos. Me ha encantado, me ha encantado. Pero ahora se viene otro capítulo, cracks. Atentos. ¡Estamos en el tren! Acabamos de morir. Cosas terribles pasarán. Bueno, no hemos fallecido todavía, pero cae yo el tren. La garra. ¡Y aquí! ¡Ese es el monstruo men que ahora me lo han puesto en varios trailers! Es como un Huggy verde con manos así como si fuese el men del Spider-Man, ¿no? ¿El Octopus? O sea, es como Huggy Octopus, mira. Lo están creando aquí. ¡Qué rayos, bro! ¡Oh, men! ¡Y la Poppy, amigo, de nuevo! ¡Oh! Ahí está la flor. Y como que siempre me ponen esta parte, men. Atentos. La mano rosa. O morada. ¡El personaje Huggy verde! ¡Wow! ¿Quién viene ahí? ¿A dónde subimos? Cosas extrañas están pasando, loco. ¡El dino está vivo! ¡El dino se movió! ¡El dino se movió! ¡El dino se movió! ¡No se movió al fin! ¡Pum! ¡Con la garra del mal! ¡La familia. La familia es lo primero. La familia es la familia. Un trailer familiar. Y ahí ponen la... Son las mismas imágenes de Poppy 2, pero con el otro personaje, men. ¿Algo que me pongan? Para. ¡Y el daddy, chicos! ¡La venganza! ¡La venganza de la familia! El experimento 1006. ¡Pum! ¡Ahí está el daddy! ¿Estás listo? ¡Pum! Me gustan las canciones que ponen siempre en los trailers, loco. A ver si no me salta el copyright, pero bueno. Atentos. Este se llama Playcare Trailer. O sea, es el trailer de la zona de juegos donde quedaba el tren, chicos. A ver. ¡Ahí está Playcare! ¡Mira, mira! ¡Y ahí está Daisy! ¡Está Daisy arriba! ¡Oh! ¡Oh, man! ¿Y es la zona de juegos de Daisy? ¡Y hay un montón de robots ahí, chicos! ¡Los robots están trabajando! ¡También los cats! Poppy Playtime. ¡Pum! ¡Oh! ¡El, el! ¡Oh! ¡Juggy con los brazos! ¿Qué es esto? ¡El bulso destrozado! ¡Daisy! ¡Este está más épico el trailer este, eh! ¡Hola, Moby! ¡Novos juegos! ¡Otro personaje! Poppy Playtime. ¡Oh! Cada vez más impactado con estos trailers, men. ¡Deja tu like ahora porque vamos con otros! ¡Es que esto no termina! ¡Hay demasiado! ¡Y todavía faltan más trailers! Que no sé si ven los todos, pero es que son muchísimos. Podría estar aquí todo el día, loco. ¡Atentos! Allí está Huggy's Googgy's. Esto es como terminó el episodio número 2. Final triste. Todos fallecidos. Allí la pobre Moby. ¿Y ahora qué? Ok. Sí. Sí somos muy malos, chicos. En cada capítulo, vean. Capítulo 3. En cada capítulo hemos, primero, destrozado al pobre Huggy's Googgy. Luego a la pobre Moby. Y en el capítulo 3. ¿Quién será la víctima de nosotros, verdad? ¿Quién será nuestra siguiente víctima? ¡Oh! Y esas manos son del experimento 1006, ¿no? El tren. Chión, Huggy's Googgy, espiándonos. Poppy Playtime 3. ¡No, Poppy! ¡Popy! Pero aquí, aquí más que... Más que... Tráiler del episodio 3. Parece el tráiler del 2, ¿no? En este me pusieron puras imágenes del capítulo 2. O sea, es prácticamente el capítulo 2. Tráiler del capítulo 2, pero no del 3, amigo. ¿Dónde está el 3? ¿Dónde está lo nuevo? Nada nuevo. Me pusieron el mismo del capítulo 2. Y bueno, vamos a darle la oportunidad al siguiente. Del mismo canal, vamos a ver. Tal vez hayan puesto cosas nuevas. A ver. Atentos. Esto se ve no... ¡Ah! Aquí me quieren asustar, amigo. ¿Qué? ¿Nos metemos dentro de Kat? Aparecen Daisys. ¡Muchas Daisys! ¡Increíble! Oh, my gosh. Huggy, Huggy. Poppy Playtime. Oh, las garras de Huggy. El experimento es ese. ¡Se llevó a Daisy también! ¡Bien! El Playcare. Daisy también. De nuevo Daisy. ¡Se viene a los videos de Daisy! Poppy Playtime. ¡Huggy! ¡No! ¡Experimento con Huggy, chicos! ¡Nuevos juegos de Kat! El nuevo personaje. ¡Y más cosas épicas! No te puedes perder. ¡Poppy Playtime! ¡Capítulo 3! ¡Trailer! ¡Suscríbete al canal de Degoboom! ¡Bunso Booney! ¡Fallecido! ¡Hola, mami! ¡Que siempre ponen! ¡Oh, la jeringa! ¿Qué? ¡Oh, man! ¡Que Kisses era Huggy! Nada más tenía un cambio de color, chicos. Del inyección. Y la mano amarilla, cracks. Bueno, bueno, bueno. Muchas cosas así imaginativas han hecho los fans. Ya lo vieron. Muchísimos trailers ya vimos. Y en cada uno ponían al Huggy verde. Te ponían a la momia así mezclada con los personajes. Y varias cosas también ahí mezcladas del capítulo 2 con Daisy. Y yo no sé si Daisy irá a aparecer. Tal vez sí. Tal vez sabrán cosas de los fans que pongan en el capítulo número 3. Nadie lo sabe. Así que, chicos, por ahora nos queda especular. Y podemos seguir viendo más trailers si ustedes quieren. Pero me ha parecido interesante. Yo no había visto esto de los trailers. Me habían dicho que los reaccione. Y aquí les traje este video, ¿ok? Les voy a dejar todos los canales de estos trailers. Que hay muchos más en los canales que les voy a dejar en la descripción. Para que vayan y los vean. Así que, chicos, ese ha sido el video de hoy. Y nos vemos en un próximo video. Mira, Bumi, ven. Creo que ya llegamos al final del video. Igualmente, por ahí alcanzo a ver otro más. Si quieres, puedes darle click y podemos ver ese video. O también ahí hay un planeta. En ese planeta creo que te puedes suscribir al canal de Dego. Y puedes ser un Bumi como nosotros. Así que puedes ver el video o suscribirte al canal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!